hola a todos y bienvenidos a egiptomanía en este vídeo os traigo un última hora sobre noticias de egipto vamos a hablar sobre un nuevo hallazgo y bueno ya os digo es que es una noticia que está fresquísima de última hora o sea ha salido de egipto para nosotros y además ya sabéis que es que el antiguo egipto es una civilización de la que aún quedan muchísimas cosas por descubrir y que nunca va a dejar de sorprendernos así que si queréis conocer todo sobre este último hallazgo quedaros en este vídeo en un pozo funerario que se encuentra en sacara que mide 11 metros de profundidad y que tiene unos 2500 años de antigüedad se han encontrado unos sarcófagos muy pero que muy interesantes se han identificado al menos 13 sarcófagos de madera que están muy bien ornamentados y que se encontraron colocados uno encima del otro además se han encontrado objetos de ajuares funerarios y lo más sorprendente de todo esto es que todo parece indicar a que esos sarcófagos están intactos la investigación acaba de empezar y en las próximas semanas el ministerio de antigüedades de egipto dará una rueda de prensa para presentar de forma oficial todos los datos disponibles sobre este nuevo descubrimiento ya os digo este descubrimiento es muy interesante porque vosotros sabéis lo que significa que se hayan encontrado 13 sarcófagos que parece que están intactos es que de quién puede ser las momias que estén en el interior de esos sarcófagos o sea ya os digo este descubrimiento es muy pero que muy interesante así que me ha parecido conveniente compartirlo con vosotros y además sé que a muchos os gusta que os vaya informando sobre los nuevos descubrimientos y sobre las nuevas noticias que van ocurriendo en egipto así que yo espero que os haya gustado este vídeo y si es así darle al like y si os gusta el canal y aún no estáis suscritos a qué estáis esperando suscribiros y no olvidéis de darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de todos los vídeos que vaya subiendo así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima